Pinoza se mataba diciendo en sus redes sociales, cuando le preguntan, ¿y con quién has ido? Yo he ido solita, solita he ido. No, no, dijo con un grupo de amigos. He ido con un grupo de amigos, pero resulta que a su grupo de amigos nunca lo enfoca. Claro, es cierto que a veces hay gente que nos rodea que no les gusta salir en cámara, no le gusta nada de eso. Pero si tú dices un grupo de amigos, por lo menos haces una toma del grupo, por lo menos en la mesa donde estás comiendo se nota tu grupo de amigos, se notan las voces, se notan las manos, ya pues no pongan las caras. Pero se nota algo, siempre cuando uno viaja en grupo se nota, es imposible ocultarlos, a menos que hayas viajado solo con uno, es diferente. Bueno, pero esta tomita, un hurraco nuestro, no las pasó, esta toma. A ver, quiero ver estas fotografías que nos mandan los hurracos de nosotros, están en todas partes del mundo. Esta es una foto de Rosángela subiendo al avión acompañada de este señor. Ella, por supuesto, con gorra, es una mochila de la marca que la auspicia a ella, como varios chicos reality, ¿no? Subiendo así en buzo, gorra, mascarilla y suben hacia el avión. Pero mis hurracos no solo tomaron estas fotos, o sea que ella no fue con un grupo de amigos, como dijo, ¿no? Al parecer solo su grupo era de uno. El amigo era solo uno y con ella hacían grupo de dos. Y miren acá, viajando en las primeras filas del avión, miren ustedes, por favor, acérqueme la cámara ahí, a donde está Rosángela. Miren cómo, para que nadie la reconozca. Se pone esta almohadilla en la nuca, se tapa bien, se pone la mascarilla y se pone estas, digamos, esto que uno se pone cuando antifaz para uno dormir, para que no le moleste la luz. Pero ella no es que no le molestara la luz o que quisiera dormir. Yo creo que ella lo hacía para que nadie la reconozca. Miren, ahí, parece que se hubiera puesto una máscara en toda la cara. Y su acompañante, ahí está, se bajó la mascarilla, está sin el gorrito que luego llevó, según nuestros hurracos, que estaban cerca ellos, sentados en el avión, ¿no? Y miren, o sea, este señor, ¿quién es? Parece que ella no lo quiere decir. O ella no quiere que la vinculen con este señor, con el que habría viajado a Punta Cana. Yo no sé quién es, no lo identifico. A ver si alguno de ustedes, que son mis hurracos más chismosos que todos nosotros, a ver si nos alcanzan la información. Ahí lo tienen. Por supuesto, a la hora que ya tú te vas de viaje o estás acompañando a una persona de la farándula, pues corres el riesgo de que te identifican y la gente sabe quién es. Parece que al acompañante no le molestaba mucho lucir su rostro. A la que no quería que la asociaran, parece que no es como si tú viajaste por tu lado y yo viajé por el mío. En el avión, miren así. Eso es esconderse. O sea, ella no quiere que la vinculen con nadie. No quiere que nadie se sepa si viaja con alguien, acompañada de alguien a un lugar como Punta Cana. Y ahí está. Así que lo dejo ahí. Ah, pero sin embargo, ¿qué es lo que ha dicho Rose en sus redes sociales hace unas horas atrás? Rose, en América Espectáculo dijeron que has viajado con un galán y por eso no muestras amigos. Y ella dice, no tengo galán, no puedo viajar con amigos que no tengan nada que ver con los flashes ni les gustan las cámaras. Vaya, pero parece que a la que no le gustan los flashes ni las cámaras es a ella. No quiere poner en evidencia a ninguno de los canales, de los canales iba a decir, a ninguno de los galanes. Lo que pasa es que a veces pues ella de repente quiere estar, está haciendo un casting. Y un casting para eso no quiere que nadie se entere que está haciendo un casting. O no quiere que otros galanes se enteren que ella viajó acompañada a Punta Cana.